Y producto de ello, salimos, ya se estaban preparando los vehículos para irse a la moneda y se sacó la cuenta que uno, no queda gente en Tomás Moro y por otro lado no cabíamos más compañeros en los vehículos así que nos dejaron a cuatro compañeros en Tomás Moro quedando a cuatro compañeros más en las compañeras de comunicación y enfermería y ahí nosotros tomamos control de la situación y uno de los compañeros que estaba ahí, que era el compañero Ruiz, Rafael Ruiz nos dice que tenemos que tener las armas preparadas y estar listos para poder hacer en cualidad porque en realidad son nomades de diez compañeros en total en Tomás Moro incluyendo gente que no tenía inscripción militar con respecto a los carabineros que se podía hacer cualquier cosa con ellos y así fue, pero a la media hora ya empezó a llegar gente de Cañaral y de otros lados a reforzar la situación de Tomás Moro, ver qué se hacía estar en contacto con la moneda llegó tanto gente de carácter político como cuadros políticos militares preparados para combatir bueno, siguió avanzando la mañana y eso a las nueve de la mañana estábamos ahí viendo una situación y se me acerca la compañera Tencha y me señala, me consulta a mí, porque no tenía mayor gente adentro que qué hacía y preguntándome sobre la gravedad de la situación yo teniendo la información que tenía le dije que había un golpe de estado en curso y que lo mejor que podía hacer en ese momento era que se vistiera apropiadamente porque seguramente íbamos a tener que evacuar íbamos a tener que salir de Tomás Moro hacia algún lado y no la podíamos dejar ahí así que la señora partió a prepararse posteriormente llegaron más compañeros y dado el curso que estaban tomando los acontecimientos el compañero a cargo de ahí me mandó a la torre de agua que era el punto más alto de Tomás Moro a cargo de una punto treinta porque sabía que yo sabía usar ese punto treinta y me mandó con dos sirvientes a preparar eso y en el intertanto, mientras había pasado este rato habíamos entrado a la armería o al depósito donde estaban las armas y habíamos sacado empezado a sacar algún material bueno, definitivamente lo hizo y ahí informo a los compañeros que desde la torre se estaba que para donde está el INECAP que eso es hacia el nor poniente estaban llegando unos militares a la plaza y había otra gente que parecía que estaba entrando al INECAP nunca tuve claro si había compañeros muchos ni INECAP que iban a resistir a esas llaves y nos iban a apoyar o no pero si los militares que estaban llegando a la plaza le disparé una ráfaga por lo cual me dijeron que tenía que recibir órdenes para disparar pero yo le dije que era, me informé al compañero que era inminente que nos atacaran de ahí y que había que hacer algo, había que sacarlo de ahí y me dijo que iban a tomar las medidas del caso y posteriormente vino el ataque aéreo que fueron básicamente chepasadas de diferentes aviones pocket campers las que fueron disparadas tanto sus cañones como unos como rockets que son los rockets sura de 81 minutos y eso lo dispararon varios rockets pegaron en diferentes lugares algunos no pegaron ni pegaron en las monjas que había atrás que creo que son las monjas ingleses o los Sagrados Corazones no tengo claro pegaron en la construcción posterior a los moros al igual que parte de los cañonazos uno de los rockets dio de lleno en la casa produciendo una gran polvarea hiriendo un par de compañeros en forma leve por suerte y otro pegó una copa de un árbol y bueno, pasaron tres veces y las tres veces que pasaron le disparamos a los compañeros con la muchachada de la .30 que yo tenía también los compañeros de abajo dispararon todo lo que pudieron en los pocos instantes que pasa el avión sobre Tomás Moro me demoro más en contarlo que lo que es en Tomás Moro en principio había 3.30 para la defensa de Tomás Moro que era una que estaba en la pared porque Tomás Moro tiene como una curva no es hacia el sur en la parte una que se le iba a poner en disposición hacia el sur y otra en la puerta hay un acceso en la esquina en el norte en el comiente de Tomás Moro no en la puerta sino que hay una puerta especial que a veces nosotros abriamos y que por ahí entraban los vehículos de forma directa sin tener que doblar y entonces estaban para la defensa de esas puertas en esa zona pero el problema que había en básico es que no había compañeros que lo supieran usar era un otro esto lo cargamos en 12.10 una serie extremita y bueno yo conocía tenía conocimiento del barrio más o menos acabado y viendo que estábamos bloqueados por adelante yo le sugiero al compañero que nos vayamos por la parte de atrás me pregunten ¿y cómo nos vamos a ir para el chaco? bueno, volteamos en la reja de la cancha de tenis de los monjes y con esa misma serie que salimos después retrocediendo y avanzando retrocediendo la chocamos las suficientes veces hasta que cedió al caerse se abrió una ruta de escape y salimos hacia el oriente de Tomás Moro que hay otras calles por ahí por las cuales evacuamos en esa camioneta y junto a otros vehículos hacia el destino que teníamos que era Sumar yo no manejé en esa ubicación manejé un compañero con el nombre político Escopelio Escopelio manejó todo el trayecto excepto un espacio de tiempo que recogimos unos compañeros en la calle que ya habían evacuado antes nos subimos a la camioneta y después en ese trayecto yo de la parte de adelante me fui hacia atrás en la camioneta pasando la avenida Colón hacia el sur y veía algo reconocido en las calles se nos cruzan una camioneta similar una sedia creo también con militares un oficial y un suboficial o al menos un oficial que andaba con botas de montar se nos cruza y nos da la nos pita una orden de alto ante lo cual el compañero que iba conduciendo para por suerte yo al compañero que iba conmigo a la camioneta le digo que ahora que levanta la lona y cuando levanta la lona veo que nos están empezando a apuntar y yo al unísono disparé y creo haberle dado a los que estaban atrás de la camioneta y le disparé con una Schmeiser hasta que se me trancó porque al tirar una munición choca con el techo y vuelve a echar a la recámara la 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 vinilla vuelve a echar a la recámara se echa porque en el pobre derecho no se vuelve una punto ochenta en la copa de agua ya famoso helicóptero tenemos a ver que disparado sus cincuenta patillas la cosa digamos que es cierto que se encontró llegaron todos apenas digamos a grupo siete con todos el hilo los compañeros del campo la famosa cañoneta con armas llegó de Tomás Moro los compañeros del campo de Tomás Moro llegan una cañoneta y dos autos con todas las armas que pudieron y partieron y partieron hacia el lugar de concentración que era Suma el lugar de concentración y ahí llegaron con esas amistaduras y ellos digamos abrieron armas en Suma antes que llegáramos nosotros que llegáramos unos media hora después que llegáramos la urna bajaron los compañeros se les empezaron a echar el armamento abajo en el subterráneo yo ahí agarré me quedé con un Naka me quedé con una pistola y me quedé con el y me quedé con la balca bueno y nosotros salimos del Cisarrocea fue una cosa muy rápida porque salimos del subterráneo estuvimos como 10 minutos y llegaron los compañeros y de abajo no, no, no ya habíamos salido de superficie se estaba empezando y aparece después de que le habíamos dado como caja al helicóptero si al helicóptero le tiraban de todos lados todos los compañeros y yo me había dejado un Naka con balas chazadoras con chazadoras entonces pues cachai y yo que ya había y yo digo el resto de ellos bueno ¿dónde está Indumet? y el mismo también si vámonos para allá bueno porque bueno tienen miedo los aviones bueno y partimos yo fui a hablar con uno de los compadres y le digo oye si se viene de observación no pasa nada están mirando desde arriba no nos van a bombarder y el compadre que yo no sé si era el compadre pincho del partido no hizo caso y se metieron dentro de la casa y chau ah se escondieron se escondieron y informamos a todos los trabajadores del estado en que está la situación de la CUT que permaneciéramos nuestros puestos de trabajo la gente del sindicato nuestro esperaba y de verdad esperaba que llegaran las armas porque se había hablado mucho de que teníamos que defender el gobierno popular sin embargo nosotros a pesar de que hicimos una reunión muy combativa donde se acordó quedarse a defender hasta las últimas consecuencias la industria veíamos ya Roy Rogan en esos tiempos dijimos aquí vamos a dar la pelea con palo y piedra porque pensábamos que así podíamos ganar pues éramos tan ilusos en esa época que nos quedamos a esperar a los militares entonces cuando el primer atifo que tuvimos el primer enfrentamiento con los militares fue un helicóptero Puma pasó primero rondó y luego pasó y lanzó unas ráfagas bastante peligrosas porque ya a esa altura como las una o dos de la tarde se había ido gran cantidad de la gente a sus casas y quedábamos muy poco en la fábrica y entonces algunos se refugiaron dentro de las bodegas y algunos otros acá en esta famosa copa de agua pues la idea era subirse a la copa de agua y estar más cerquita del helicóptero para alcanzarlo ¿y qué pasó ahí en la copa del agua? y bueno ahí en la copa de agua ¿tú estuviste ahí en la copa? ahí pasó el helicóptero vimos primero el miedo terrible que tenía cada uno de nosotros primero por enfrentar esta situación que era dramática nunca habíamos estado en ella y segundo que puse el vértigo estar arriba de una copa de agua como de 30 metros y luego cuando vino el enfrentamiento con el helicóptero se dispararon de ambos lados yo bajé rápidamente porque primero me dio mucho miedo segundo que sentía mucho vértigo y y bueno y eso pasó luego transcurrió la zona los compañeros que quedaron dentro de la fábrica salieron mucho más tarde como a las 7 de la tarde arrancaron hacia la legua en uno de los vehículos que teníamos nosotros confiscados y arrancaron hacia la legua luego estos compañeros para arrancar de la legua porque la legua la iban a bombardear se disfrazaron de bomberos y salieron de la la gente de suma la había sido muy perseguida entonces pero ahí los papos quedan y ahí quedó el bus y la camioneta quedó aquí ahí donde está más o menos la que le meten tres tiros o más tiros o sea se hace tirar vapor el radiador y toda la unión y este poste un par de balazos de fal los traviesan porque los palos andaban con fales y andaban con maus y de aquí yo me repliego nos bajamos los dos los replieguemos y nos ponemos a cachar y de aquí de aquí le damos al palo y del otro lado llegan otros compañeros y le empiezan a tirar también esa no es la micro que fue impactada por un... no esa no es otra micro y aquí después cuando entran la tanqueta que era dinero por allá arriba pues echaron dos o tres tanquetas o sea llegan y con un... tío tenemos problemas de ángulo ya que no sé si ven allá en la esquina ya no le da el ángulo los tiros me llegan acá por atrás y el compadre Roberto no me... no alcanzó a avisarme pues bueno o sea no me gritó bueno o sea pegaron acá y no no le da el ángulo al... y no me... no me... y yo aquí salgo salimos y nos metimos para abajo y después avanza la... la tanqueta y yo sentí para allá que se me empieza ahí en el... en las banderetas en las banderetas en las banderas y yo le iba cruzando de un lado para otro y no tenía nada que ver pues no llegan y los... 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 y... ahí en... 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 bomberos quedaron una porrada de compañeros caídos porque la... pasaron los paquitos y los tiraron con la... con la... con la... tanqueta que pueden montar una... una punto treinta sí arriba y también y de aquí nos metimos después yo dormí en esta casa dos noches ya tu permaneciste el... 11 11 12 yo me fui el día viernes acá en la tarde y... y... el producto de ellos me... digamos salimos ya se estaban preparando los vehículos para irse a tomar a... a... a la moneda y sacó la cuenta que uno no queda gente en... 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 en Tomás Moro y por otro lado no cabíamos más compañeros en los vehículos así que nos dejaron a cuatro compañeros en Tomás Moro quedando a cuatro compañeros más las compañeras de comunicaciones y enfermería y... y ahí nosotros tomamos control de la situación y uno de los compañeros que estaba ahí que era el compañero Ruiz Rafael Ruiz nos dice que tenemos que tener las armas preparadas y estar listos para poder que en realidad en realidad somos nomás de diez compañeros en total en Tomás Moro incluyendo gente que no tenía inscripción militar con respecto a... a los carabineros que se podían que podía pasar cualquier cosa con ellos y así fue digamos pero a la media hora ya empezó a llegar gente de Peñagal y de otros lados a reforzar la situación de Tomás Moro ver qué se hacía estar en contacto con la moneda o sea ver el... llegó tanto gente de carácter político como cuadros políticos militares preparados para... para combatir eh... bueno siguió avanzando a la mañana y a eso los vehículos de forma directa sin tener que doblar entonces estaba para la defensa de esa puerta en esa zona pero el problema que había básico es que no había compañeros que lo supieron usar era nuestro esto lo cargamos en 1210 una C10 de mitad y bueno yo conocía tenía conocimiento el barrio más o menos acabado y viendo que estábamos bloqueados por adelante yo le sugiero al compañero que nos vayamos por la parte de la chapa y me preguntan ¿y cómo nos vamos a ir por la chapa? bueno volteamos la reja la reja de la cancha de tenis de los monjas y con una C10 con esa misma C10 que salimos después retrocediendo y avanzando retrocediendo la chocamos lo suficientes veces hasta que cedió al caerse se abrió una ruta de escape y salimos hacia el hacia el hacia el hacia el oriente de Tomás Moro que hay otras calles por ahí por las cuales evacuamos en esa camioneta y junto a otros vehículos hacia hacia el el destino que teníamos que era Sumar yo no manejé en esa ubicación manejé un compañero con el nombre político Escopelio Escopelio manejó a las 9 de la mañana estábamos ahí viendo una situación y se me acerca la compañera Tencha y me señala me consulta a mí porque no tenía mayor gente adentro que qué hacía y preguntándome sobre la gravedad de la situación yo tenía la información que tenía le dije que había un golpe de estado en curso y que lo mejor que podía hacer en ese momento era que se vistiera apropiadamente porque seguramente íbamos a tener que evacuar íbamos a tener que salir de Tomás Moro hacia algún lado y no la podíamos dejar ahí así que la señora partió a prepararse posteriormente llegaron más compañeros y dado el curso que estaban tomando los acontecimientos el compañero a cargo de ahí me mandó a la torre de agua que era el punto más alto de Tomás Moro a cargo de una punto treinta porque sabía que yo sabía usar ese punto treinta y me mandó con dos sirvientes a preparar eso y en el intertanto mientras había pasado este rato habíamos entrado a la armería o al depósito donde estaban las armas y habíamos sacado empezado a sacar algún material bueno definitivamente en el corte y ahí los sagrados corazones no tengo claro pegaron en la construcción posterior a Tomás Moro al igual que parte de los cañonazos uno de los roques dio de lleno en la casa produciendo una gran polvarea y hiriendo un par de compañeros en forma leve por suerte y otro pegó una copa de un árbol y bueno pasaron tres veces y las tres veces que pasaron le disparamos a los compañeros con la muchachada de la punto treinta que yo tenía también los compañeros de abajo dispararon todo lo que pudieron en los pocos instantes que pasa el avión sobre la sobre Tomás Moro o sea hubieron me demoro más en cortarlo que lo que en Tomás Moro en principio había 3.80 para la defensa de Tomás Moro que había una que estaba en la pared de Tomás Moro tiene como una curva hacia el sur en una parte una que se iba a poner en disposición hacia el sur y otra en la puerta hay un acceso en la esquina nor poniente de Tomás Moro no en la puerta sino en la puerta una puerta especial que a veces nosotros abríamos que por ahí entraban y informo a los compañeros que de la torre se sabe que para donde está el INECAP que eso es hacia el nor poniente estaban llegando unos militares a la plaza y había otra gente que estaban echando a el INECAP nunca tuve claro si había compañeros nuestros ni el INECAP que iban a resistir la llave nos iban a apoyar o no pero si los militares que estaban llegando a la plaza le disparé una ráfaga por lo cual me dijeron que tenía que recibir órdenes para disparar pero no podían pero yo le dije que era le informó al compañero que era inminente que nos atacaban de ahí y que había que hacer algo que había que sacarlo de ahí y dijo que iban a tomar las medidas del caso y posteriormente vino el ataque aéreo que fueron básicamente traspasadas de diferentes aviones pocket campers las que fueron disparadas tanto sus cañones como unos como rockets que son los rockets Sura de 81 militares y eso lo dispararon varios rockets pegaron en diferentes lugares algunos no pegaron y pegaron en las monjas que había atrás y creo que son las monjas que había atrás